Gentecita, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y que barbaridad conmigo que estoy subiendo tantos videos al mismo tiempo, pero bueno, espero le guste. ¿Qué voy a rifar el día de hoy? Hoy voy a rifar esto. Una prueba de Intelligender para saber el sexo de tu bebé después de las... tururutururú, 10 semanas, sí. Sí, tan pronto como a las 10 semanas de embarazo, podrás saber si tú vas a tener un niño o una niña. ¿Cómo funciona este test? Tiene unos cristalitos en la parte de abajo, los cuales le vas a agregar tu primera orina del día, vas a esperar 5 minutos y dependiendo del color que te salga, sabrás si tendrás un niño o una niña. En este caso, yo ya hice mi prueba de Intelligender y ya sé si está correcta o errónea, pero en este caso todavía no les puedo decir. Así que, sea lo que sea, esta es una prueba muy divertida de hacer y te puede impactar o te puede hacer solamente pasar un momento agradable con tu pareja, sola o como tú quieras. Otra cosa que les quería comentar es que yo ya hice este test. Si quieren saber cómo se hace, las instrucciones y todo, como yo lo hice, cuál fue el resultado que me dio, las invito a que vayan a este video que los voy a poner en la parte de aquí para que miren cómo hice mi test y cuál fue el resultado. En unas cuantas semanas les voy a decir si estuvo correcto o erróneo. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para entrar a este concurso? El sorteo está abierto internacionalmente, recuerdenlo, ¿ok? Así que van a necesitar unas cuantas reglas y la verdad les quiero pedir por favor que sigan las reglas porque en el último sorteo que hice de Cupkeep Cover Tops, por cierto, felicidades a la ganadora porque ya tenemos ganadora. Aquí tendría sorteos y rifas cada dos semanas, así que estén pendientes de eso. Hoy es esto, mañana va a ser otra cosa y otra cosa y nunca va a dejar de haber sorteos y rifas, ¿ok? Hubo varias personas que participaron. Participaron aproximadamente 65 personas. De las 65 personas, solamente 40 siguieron las reglas al pie de la letra y las otras 20 no. Así que había ganado una persona solamente que no puso el video en favoritos y por eso perdió la oportunidad y tuve que elegir otra ganadora que sí haya sido todas las reglas del sorteo. Así que en esta ocasión lo que les voy a pedir hacer y pongan muchísima atención, también se las voy a poner en la parte de abajo las reglas. Por favor, síganlas porque yo me aseguro de que sí se sigan las reglas, ¿ok? Así que lo que quiero que hagan y para ser parte de este sorteo, de esta prueba de Intelligender, que cuesta alrededor de 40 dólares, en México alrededor de 450 pesos y es muy divertida de hacer, les voy a pedir que vayan a... Bueno, primero que nada a ser suscriptor de mi canal, ¿ok? Denle like a este video, o sea, dedito arriba. Manden este video a sus favoritos, ¿ok? Una cosa bien importante que no quiero que se les olvide es que este video, por favor, escriban un comentario en la parte de abajo y me digan quiero participar o me gustaría participar y me digan por qué les gustaría participar. Ya sé si estás embarazado, tienes una amiga que está embarazada, o yo que sé, por la cual sea la razón. Por favor, si el comentario no me lo escriben, yo no voy a saber que están participando. Así que necesito el comentario, por favor, en la parte de abajo diciéndome que quieren participar. Entonces, quedamos en ser suscriptor, en darle like, en ponerlo en tus favoritos, en agregar un comentario con quiero participar, ¿ok? ¿Qué más? Ok, entonces esas son las reglas principales. Todas las que les voy a decir son principales, pero ya les di las cuatro que son... Háganlas porque háganlas, ¿ok? Después viene el agregarme a tu Facebook. Te voy a poner mi página de mi Facebook en la parte de abajo. Dale like porque allí es donde voy a anunciar a la ganadora. También suscribirte a mi segundo canal de Evester2 porque allí es donde voy a subir el video de la ganadora, ¿verdad? Entonces, ya sabemos las reglas. También, por último y no menos importante, es ir a la página de Facebook de Intelligender a la cual le vas a dar like y le vas a escribir un comentario diciéndole que Evester te mandó. Evester from YouTube sent me. Y les voy a dejar toda la frase para que nada más la copien y la peguen en el Facebook de Intelligender porque quieren participar, ¿ok? Así que, amigas, no son tan difíciles de seguir las reglas. Se las vuelvo a repetir. Por favor, cumplan las reglas porque si no van a ser descalificadas del sorteo. Así que recuérdenlo, por favor, ser suscriptor, like, favoritos, comentario, quiero participar, like a mi página de Facebook para que estén pendientes de los updates y lo que sea de la rifa. También es un requisito, recuerdenlo, ¿ok? Suscribirse a mi segundo canal, Evester2, que le voy a dejar el link abajo porque es donde voy a subir el video de la ganadora. Like al Facebook de Intelligender para que les escriba, les escriba en el comentario diciendoles que quieren participar. ¿Ok, amigas? Me despido de ustedes por el momento. Gánense esta, ¿ok? Únanse a la lista de ganadoras en mi canal. Ya tenemos, quién sabe, como 6, 7 ganadoras que han ganado sorteos en mi canal y están contentas con lo que han recibido. Espero que tú seas una próxima ganadora. Anímate, participa. Yo siempre digo que nunca gano nada, pero uno nunca sabe, la suerte puede estar de tu lado. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Bye.